Parceritos y parceritas, aquí estoy con el swing del bailado de la cumbia colombiana y toda la vaina aquí lista para bailar Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que estén por aquí conmigo Oigan, y yo ya estaba como tan aburrida de tener el cabello de la misma manera que dije, voy a volver a mi niñez Cuando iba al colegio con mis colitas bien juiciosita Que me acuerdo mucho que mi mamá era la que me peinaba en las mañanas Y yo siempre le peleaba porque a mí me gustaba hacerme las dos aquí así súper templadas Y cuando no quedaban perfectas yo le decía, no, y me la quitaba y le decía otra vez porque le quedó una montañita aquí Verdad que uno de niño sí, jodeole Pero bueno, aquí estamos y les traigo un tema súper chévere, súper bacano Como nos gusta y es el fútbol, y es que a quién no le gusta el fútbol Bueno, a la mayoría de países y más cuando se trata de Sudamérica Por ejemplo, ahí tenemos a Colombia Oigan, Colombia puede amar el fútbol más que su misma patria Es algo bien irónico Porque yo siempre digo, si los colombianos nos pusiéramos la camiseta de la misma manera Para votar y para tener una participación activa No estaríamos como estamos, definitivamente El colombiano se rasga las vestiduras en su camiseta de la selección Y mejor dicho, se emborracha y ahí pega porque sí o porque no O sea, desde que haya una excusa Para echarle el chupe, eso no importa si ganaron o si perdieron Pero de que se jarta ese día, se jarta, como decimos allá Oigan, entonces miren ustedes este video que traigo acá Y es del canal llamado Azteca Así que ustedes ya saben, yo siempre les coloco aquí los links en la partecita de abajo Si quieren ir al canal original y darle mucho amor Porque gracias a ellos es que podemos ustedes y yo compartir en este espacio Así que en esta ocasión tengo este video que se llama Cuando Sudamérica pregunta por el fútbol de México ¡Ay! Y es que ahí tenemos a México Oigan, les cuento que conozco a alguno de los jugadores mexicanos Uno, porque al esposo de mi mamá le encanta el fútbol Y dos, porque mi hermano también, pues obviamente está súper metido en ese tema Él es un pelado, un adolescente, un chino Como le digo yo, o le decimos nosotros a los peladillos en Colombia Él tiene, bueno, va a cumplir ya dentro de poco 14 años Y desde que tiene 5 años está metido en todo ese tema del fútbol Y no solo le gusta jugarlo, sino que está súper pendiente de todo Así que bueno, acompáñenme porque huepucha, ole Es que yo sí hablo hasta pero por los cosas, alguien que me calle, bueno En fin, ustedes saben que si también quieren apoyarme Es muy fácil, denle un like a este video Suscríbanse a mi canal, activen la campanita Para que sean los primeros en ver mis nuevos videos Así que sin más, oigan, hagámosle ¡Hagámosle! Escuché decirlo ¿Es cierto que crees que México hoy en día es uno de los equipos que mejor juega al fútbol? Sí, a mí me encanta, la verdad que la propuesta de México siempre me gustó Y es una propuesta espectacular, ¿no? Porque para alguien que le gusta jugar al fútbol es divino tener la oportunidad de ver una selección Que le gusta jugar a la pelota por el piso Y México siempre, para mí, sigue siendo una de las selecciones que mejor intenta jugar al fútbol Obviamente que a veces, capaz que es en exceso Y eso trae riesgos y a veces terminas jugando muy cerca de tu arco Y a veces lo terminas pagando caro Pero obviamente que bueno, cada uno tiene sus... Uruguay es todo lo contrario, digo, cuanto más lejos del arco mejor Y defendemos y contragolpeamos Pero México siempre me gustó de la manera que juega, ¿no? Si México jugara en Conmebol iría al Mundial? Sería mucho más complicado A ver, yo digo que la... Porque hay quien dice que nunca iría, ¿eh? No, 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 para nada, no Yo digo que la con CACAF también es complicada, ¿no? Digo, el otro día... Menor nivel, ¿no? En ciertos partidos Sí, pero igual hay que jugar, ¿eh? Y preguntarle a Estados Unidos qué parque con Trinidad y Tobago Menos mal que están en la con CACAF y no están en Sudamérica Imagínate, con todas las selecciones que tenemos todavía tener a México Sería complicadísimo para todos Para México, para nosotros y para todos Tener la chance de poder clasificar un Mundial Sería mucho... sería complicado No sé si más o menos Pero clasificaría los Mundiales Capaz que no clasificaría a todos O estaría peleando porque te lo demuestra lo que es la eliminatoria tan pareja Y lo ves Argentina que estuvo ahí Pero no... sería... sería... como te vuelvo a repetir Menos mal que geográficamente está... Está un poquito al norte Más al norte y no está ahí Porque si no sería complicado para todos Sabiendo que México yo soy sospecho Porque es una escuela que yo... me encanta Una escuela que trata bien el balón Las escuelas que trata bien el balón Yo soy enamorado de ellas Y bueno, a veces se da A veces se da Y podemos... podemos llegar otra vez a esta final Siempre ha sido así Siempre ha sido así Siempre ha sido una escuela de mucha pelea De luchar los partidos Han cambiado un poco la forma de jugar hoy Porque es una escuela de proponer más fútbol Y al fin y al cabo pues Propusieron un juego más directo Donde tuvimos que adaptarnos a ello Muchos juegos de segundos balones Muchos juegos de pelea Pero bueno Sabíamos que va a ser un día difícil de trabajo Es así cuando te enfrentas a rivales Grandes A rivales con personalidad Pues tienes que luchar hasta el último momento Competitivo el fútbol mexicano Fabián está ahí Es altamente competitivo Tienes que estar muy bien físicamente Tienes que... Cualquiera le gana a cualquiera Es muy difícil Nunca sabe Que tienen un poder económico muy importante Que están sacando diferencia al resto Exactamente Tienen 10, 12 jugadores Extranjeros de buen nivel Tigres tienen un poder económico importante Monterrey Pachuca Pachuca hoy está invirtiendo muchísimo América Pachuca tiene un equipo Que manda jugadores acá Taluca Bueno, Everton Talleres Talleres y Everton Por eso te digo Para mí el fútbol mexicano Es altamente competitivo No lo voy a comparar Ni con el chileno Ni con otro Pero se ha demostrado En las Copas Libertadores Que los equipos Llevan tres finales Tres finales Y siempre han sido importantes A eso yo me quería referir Porque uno cuando ve la CONCACAF O cuando ve la Copa América Yo trabajé ahora Para una cadena americana Entonces veíamos mucho De la Copa de Oro Copa de Oro Con quien compite A veces medio complejo México tuvo participación en Copas Copas Libertadores Y es más Fui invitado a una Copa América Y casi la gana Hace 15 años 10 años Era muy difícil Ver un mexicano Jugador fuera Hoy salen Y mucho ¿Por qué salen? Por económico Por mérito O sea Por logro deportivo El mexicano Hoy entendió Que jugar En otras latitudes Es muy importante Ya se terminó El tema Antes había un pacto De caballeros Para los jugadores Que terminaban su contrato Y el club seguía decidiendo Donde iban O lo bloqueaban Hoy no Hoy el jugador Tiene esa posibilidad Hay muchos chicos jugando En Europa En equipos pequeños Ya Vieron ese salto Ese crecimiento De ser un chicharito De ser No sé Un Giovanni Etcétera Etcétera De los jugadores Que han triunfado O Rafa Márquez O Hugo Sánchez Entonces Claudio me parece Que eso se abrió un poquito ¡Qué buenido Santos! Antes un chico jugaba Un torneo bien Y ya de ganar Mil dólares Le subían a 15 mil dólares Entonces estaban muy cómodos Antes Extrañaban las tortillas Extrañaban el picante Hoy no Hoy tienen la posibilidad De querer ir a jugar afuera Y cada vez van saliendo más Y se abren más puertas Lo de Irving Lozano Lo de Guardado Este chico Lainez Que jugó un año y medio Fue campeón Herrera Herrera Que se fue al Atlético Madrid Entonces Hay un montón de situaciones Que hoy el mexicano Quiere trascender Quiere ir Pero Ya entendieron Y aprendieron Que a lo mejor Trascender Dejar un poquito La parte económica Por lo deportivo Les va a favorecer Escuchame una cosa ¿Cómo está México? México es un país En donde El que hace bien las cosas Tiene la posibilidad de crecer Y acá en Argentina Eso hace años que no pasa Si vos sos Buen abogado O buen vendedor Te cuesta crecer Te cuesta crecer Y en México Te sigue manteniendo Eso no ve que El que hace bien las cosas Crece Y como nos sacaron Barfileño Pero no es droga ¿Cómo nos sacaron Tanta diferencia A que La B de México Pague mejor Que la nuestra ¿Cómo? ¿Dónde nos sacaron Tanta diferencia Que los clubes Estén tan sólidos Tan consolidados Y River Acá Le va a ganar fortuna Y Le va bien Fulgurísticamente Pero no le alcanza O sea Ahí tenés un ejemplo River le va bien En lo que hace Que el cuar fútbol Tener un club Sin embargo No le va de la mano De lo económico ¿Eso tiene que ver Con el país? ¿O tiene que ver Que los clubes Tienen otra mentalidad? ¿O son todos privados? Son todos privados Son todos privados En México En México Son todos privados Sustentados por una empresa Y después ordenados ¿No? Porque No es una empresa Es Ah ya Es una empresa Y Vos cobrás tanto Vos cobrás tanto Y después te darán Yo tengo un necesito aumento Porque está bien Los futuros de arreglar Este mes Si te lo darán Si da resultado Te lo darán No Como es allá En el fútbol Vos Arreglas contrato Y tú dices Bueno Hay un presupuesto para tanto Y Bueno Pero yo dije una cosa Que se me enojó Juan Pablo Y me llamó Con un discurso Para mí De antes Pero Como lo respeto Creo que en demasiva Juan Pablo Yo dije Que talleres de Córdoba No le importa nada Y dice Si está firmado Comencemos en el 24 Yo digo No me extraña Que es fácil Que viene con la cultura De México 810 De Pachuca Y es Que respete Lo firmado Y después Si querés Nos sentamos a modificar Que cuando hay un Proolímpico Para otra vez Entonces Juan Pablo me dice No todos los privados funcionan Obviamente Se van a decir Tú también Hay tipos Que los multan Porque no cumplen Seguramente con el Fair Play Pero da la sensación Que vos me estás hablando De un fútbol Que compra lo que quiere El fútbol argentino Que no lo podemos Correr con billetera Por ningún lado Tampoco veo que México O sea Suiza O sea un equipo Un país que está Para vos me estás contando México es una cultura Muy parecida a la Argentina Por no entrar en otro tipo De detalles ¿No? Sí Es muy parecido a la Argentina Es muy parecido Son muy nacionalistas Muy nacionalistas Pero también En el fútbol Manejan los 18 dueños Entonces Es así el reglamento Pas, pas, pas Lo que pasa es que Cada equipo de local Tiene su horario ¿Está claro? Partimos de ahí Sí Huracán juega los domingos A las 2 de la tarde Listo Huracán juega los domingos A las 2 de la tarde Todos los domingos Que te toque de local Juega los domingos A las 2 de la tarde Entonces Monterrey juega los sábados A las 7 de la tarde ¿Sí? De local Entonces la gente ya sabe Que Monterrey a las 7 de la tarde Juega todos los sábados Tijuana juega lo bien Ah repite los largos siempre Todo el año Ah Vos juegas el sábado A las 7 de la tarde Vos podes ponerlo De local O sea como va a la televisión De local De local Cada uno a veces De derecho Vos tenés tu derecho Vos sos local Todos los sábados A las 7 de la tarde Tocas local Menos los días de copa Que juegas en la semana Te van a tomar otro horario En la ligilla cambia Ahora El que se agarra Unas calenturas bárbaras Está compartido Así con la liga Porque dice que No juegan la cantidad De mexicanos Que tienen que jugar Y después No tiene jugadores De los jugadores mexicanos Lo que pasa es que Los directivos apuestan A tener muchos extranjeros Porque quieren que el jugador mexicano Que aparezca Sea bueno de verdad Dicen Hay mucho dinero Es un torneo muy competitivo Mejor que el ecuatoriano Mejor liga que la de Ecuador Bien que se vaya Desde el año 75 Abogado Bonafone Porque aquí tengo el dato Desde que se fue Italo Estupiñán Hasta la fecha 85 futbolistas ecuatorianos Se han jugado Es una liga Importante Valiosa Para el futbolista ecuatoriano Yo le voy a hacer una reseña Italo Estupiñán Comenzó en Macará Cuando fue a Nacional Estaba por salir Vinicio El Tolito Ron Que eso fue Un jugador desopilante Estaba el Tom Rodríguez De vuelta Italo Estupiñán Estuvo en Nacional Rodeado de tremendos talentos Que eso ayuda En el fútbol No juega uno solo El técnico era Ernesto Guerra Y Ernesto Guerra Ayudó muchísimo A los jugadores nacionales De allí Se fue a México Pero se fue a México A ocupar un sitio Que no tenía el Toluca Y le llamaban El Tigre Salvaje Así le llamaban El Gato Silvestre Le llamaban a Italo Estupiñán Hacía goles De todos los colores Terminó En el América Siendo figura Jugando con equipos argentinos Ganando esos torneos Que se inventaban En ese entonces La ganó Con Boca La ganó La Boca le ganó Y hay una fotografía Que yo tengo En la revista El Gráfico El Gráfico Escribe a Arrizoni De una manera fantástica En que se sienten Asombrados Con este jugador El que le abre el paso Al fútbol mexicano Llevando a todos estos jugadores Porque no se fueron así Porque tomaron el avión Se fueron La Liga Mexicana Todos los jugadores Que han tenido calidad Se han quedado allá Y no se logra estar Con el fútbol Con jugadores ecuatorianos En las 5 Ligas Top de Europa Por algo será Hay mucha competencia Hay globalización Empiezan a poner las miradas En otros continentes En Asia En África Es difícil llegar hasta allá Pero después de esas 5 Ligas Top La Liga Mexicana Mucha competitividad Sobre todo Hay competitividad En cuanto a ofensiva Hay mucho jugador Muy ofensivo Pensemos en todos Los que llegan a Europa Van a México Pero estamos hablando Yo te interrumpo Para decirte que el 2020 Fue el año Que más ecuatorianos Fueron a México Lo que entiendo Gabriela Es que si van a México Es porque no tienen nivel Para Europa Y que se queden felices Y contentos en México Es una mejor liga Que la ecuatoriana Si es una mejor liga Es más competitiva Creo yo Para ellos también Profesionalmente Económicamente También Es un salto de calidad Como selección México es más que Ecuador Para mí sí Para mí sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es más bueno Es que también compiten En el Pero cuando te ha tocado Me dice Ecuador ¿Cómo estás vos Anthony Ahí en el Puebla? Lo reconocen, eh? ¿Cómo te estás adaptando Al fútbol mexicano? Al país? A la ciudad? Ahí con la familia? Sí Muy bien Contentos Todos estamos muy bien Muy felices Por estar acá Realmente porque Bueno Bueno, en pocas palabras Realmente es un país Bastante acogedor En varias facetas Y bueno El fútbol también Tiene O sea Una relevancia importante O sea El trabajo laboralmente Uno siempre Aspira a cosas buenas Y bueno Uno de Es un mercado de En el fútbol El fútbol mexicano Obviamente es algo muy bueno Entonces La familia se adapta rápidamente A las posibilidades laborales Y bueno Obviamente eso es muy importante Para Para el profesional Porque se necesita Que la gente De tu entorno Esté bien Y que todo Fluya Desde ese punto La ciudad de Puebla ¿No? Así se llama la ciudad Sí Sí mismo Estamos a dos horas A dos horas Sí, sí Anthony La otra vez Veíamos un video Creo que es en el propio estadio De usted Un estadio muy Pero muy bello Cuantemos Creo que se llama Y donde Bueno Ustedes estaban entrenando Y parece que Como que te pusieron Una cámara La Anthony Camp La Anthony Camp Te pusieron ahí Y bueno Se veía toda la experiencia Ahí Cuando te tiraban las pelotas Cómo entrenabas Y demás historias Ah sí Eso fue Como hace un mes atrás Sí El Se hace Creo que O sea El departamento de marketing Hace un día De Tiene un nombre Eso Como Modo futbolista Creo que se llama Y te ponen La cámara O sea A diferentes jugadores Que le han puesto Esa La GoPro Anthony Y dentro de De Tu primera experiencia En el fútbol mexicano Con todo lo que ello significa En la parte deportiva En la parte Del marketing Que tiene el fútbol En sí Porque uno ve siempre O veía Mejor dicho Estadios Siempre repletos Gente muy fanática Que por sus ciudades También Tenía un cariño Muy muy grande Muy especial Pero de esta Tu primera experiencia En México ¿Qué conclusiones Estás sacando Hasta ahora De todos los ámbitos? No, muy bueno Realmente El torneo Es bastante competitivo Jugadores De primera línea Obviamente Sabemos que Hay muchos equipos Que tienen el poder Económico Para poder contratar Los mejores jugadores De Sudamérica Vamos a decir O sea En sus diferentes mercados Algunos brasileños Argentinos Paraguay Obviamente Colombianos Y bueno Esos equipos Obviamente Marcan mucha diferencia En algunas En algunas fases Del campeonato O sea Te encontrar Con un torneo Donde muchos equipos Tienen jugadores Muy importantes De selección Bueno Y le hace competitivo A cada Al torneo Y después Realmente Hay equipos Con mucha estructura Buenos estadios Buenos campos Buenos lugares De entrenamiento O sea Hay un Un torneo Realmente Competitivo De alta exigencia Entonces Hay un todo Hay un todo Para que uno pueda Exigirse Y sobre todo Competir contra equipos De buen Presupuesto De buen De buen Plantel De jugadores De jerarquía Y de selección Como dije Anteriormente Ahí Oigan El fútbol Es el opio Del pueblo Y es que De verdad Que no hay Una frase Más verdadera Que esa El fútbol Mueve Tanto Dinero Que es Absurdo O sea Es literalmente Absurdo A mí me encanta Que apoyen El deporte Sí Está excelente Pero es un punto En el que uno dice No esperen Es que esto no es normal O sea Y obviamente Todo el sistema De corrupción Que hay detrás De todo esto Yo veía Todos estos nombres De las diferentes Copas Y de las diferentes Divisiones Y creo que Yo ya le había Hecho esta pregunta A mi hermano Pero no recuerdo La respuesta Así que Por eso los tengo Ustedes Ole Para que ayuden ¿Cuál es la diferencia Entre los diferentes Las diferentes copas Y las diferentes Divisiones Que nombraban ahí? Yo me imagino Que está relacionado Pues con la parte Geográfica Que hacen como Grupos De determinados países Que se enfrentan Entre ellos Y los grupos De los otros países Y entonces Ahí veía Por ejemplo Que México No está Digamos Directamente Relacionado Jugando Con Sudamérica Entonces por eso De que ellos decían Ah pero menos mal Está para el otro lado Más para el norte Si no pues imagínense Con tremenda selección Que es muy buena En el fútbol Pues obviamente Que sería más competitiva Para Sudamérica Sin embargo Estaba viendo Que igual Y si toman Algunos jugadores De aquí y de allá Por ejemplo De Ecuador Que era también Una de las selecciones Que aceptaba Y decían No si la selección De México Es mucho mejor Que la de Ecuador Pero también Que tomaba Muchos jugadores Entonces A eso también Le hace uno pensar Un poquito de Bueno pero Entonces para qué Necesitan tomar Tantos jugadores De otras partes No se supone Que debería También apoyar Un poquito más A los propios Jugadores mexicanos O es que los jugadores Mexicanos También se van Para las ligas Europeas O qué Porque uno dice Oiga no O sea Y pues sí Es que a veces Es frustrante ¿No? Porque por ejemplo Colombia La selección La selección De Colombia Que uno dice Pues supuestamente Es buena ¿No? Pero a veces Como que uno se queda Pero son futbolistas Profesionales Entrenan brutalmente Y a veces salen Con un chorro De babas Como si En Colombia Salen con unas vainas Y uno dice No pero esto ¿Qué? Sin embargo Pues es el fútbol A veces va bien A veces va mal Y por ejemplo Acá pues también Que rescataban Otro tipo de condiciones ¿No? Yo sé que México También cuenta Con muchos estadios Y con las condiciones Económicas También para poder Darle un mejor apoyo A todos estos Equipos de fútbol ¿No? Entonces pues No sé Yo sí recuerdo Que habían ciertos jugadores Que cuando veía El fútbol Mexicano Yo decía Guau Impresionante Y uno de ellos Es el arquero No seamos tan berriondos Como decimos En Colombia Es tremendo Arquero Memo Choa O sea El man Literalmente Se lanzaba así Cuál Superman Y yo decía Pero ¿Cómo lo logra? O sea Es absurdo Es muy brutal De verdad que sí Obviamente también Conozco otros Como el Chicharito También conozco Giovanni dos Santos Que lo recuerdo Cuando estaba con Belinda Y que hacía su Su beliseñal Cuando hacía el fútbol El gol Y bueno Todo este tipo de cosas Y obviamente También Pues Conozco Al América Al América De México No estoy muy segura Creo que esto hace Como parte de los grupos De fútbol internos Del país De México ¿No? Así como en Colombia Hay por ejemplo América Millonarios Nacional Que eso tiene que ver Con las ciudades De las cuales yo no soy De ninguna Pues porque No A veces hay Ciertas cosas Pues que Que no comparto De esos Subgrupos O subselecciones No, no No selecciones Subgrupos De fútbol Dentro del país Porque Pues está todo este tema También de las barras bravas Y Y eso también es bien Bien complicado Y justamente Que hace poco Veíamos en la noticia También de lo que sucedió En el estadio de Querétaro Que pues incluso Hay muchas cosas Que están todavía En investigación Porque no entendieron Porque fue que se armó Ese revoltón ahí Y pasó todo lo que pasó Donde desafortunadamente Murieron personas Y por ahí que los medios Como que Querían tapar la cuestión Y entonces ya después Las otras noticias Como que empezaban a sacarlo Sobre todo las redes sociales ¿No? Porque es que Si no fuera por las redes sociales Uno no se podría enterar De lo que realmente sucede Los medios tradicionales Esconden todo Y las redes sociales Las que oigan No, pero mire Aquí está la familia No, si se murió Si hubo gente herida Si hubo muertos Y ahí es el punto De mi nombre De verdad que Los seres humanos No podemos más Con la estupidez O sea, ahí Ese tipo de cosas Es en las que yo digo Un montón de pendejos Y de gente Que no se conoce entre sí Se matan Y se pelean a muerte Por cosas que hacen Otros equipos Que están allá Que tampoco nunca en su vida Ni los van a conocer Ni los van a ver Y si van y matan al otro Y hacen todo el desmadre Y todo eso O sea De verdad que me parece Increíble Y lo digo por Colombia Porque en Colombia Pasa mucho con el tema De las barras bravas Y también han pasado Cuestiones así fuertes Fuertes de que se También han habido Personas muertas Y todo eso Y cuando yo veía eso A mí me cuesta creer De verdad la estupidez De la gente O sea, me cuesta ver eso Y decir Pero, ¿qué le pasa? O sea, a ver Sí, ubícate O sea, me cuesta mucho Pero sé que es una cultura También donde hay gente Que se tatúa El super escudo Del Santa Fe Del millonario Del nacional De no sé qué Marica Ellos no les dan ni a comer O sea Déjala a la bobada Y déjala a la afición Un aplauso Para tu equipo Lo amas Lo adoras Pero por eso Tienes que ir a matar al otro Porque tiene otra camiseta diferente O sea, hasta ahí llegan Hasta ahí llegan Hasta ahí llegan La mentalidad De estas personas Es ridículo Es absurdo Simplemente así Así nada más Y yo creía Honestamente Que este tipo de cosas Solo pasaban en Colombia Y yo decía No, qué vergüenza No, o sea Esto es tenaz Y cuando vi lo de la noticia De México Dije Ah, fue madre Yo creía que solo sucedía en Colombia Y es muy triste Lastimosamente No son todos Pero miren este tipo de cosas Que suceden Entonces Hay muchas otras cosas Dentro de investigación Que no se sabe Por qué Algunos Los taparon Y por qué También habían Por ahí otros policías Como que salieron en cámaras Que estaban súper tranquilos Y no hacían nada Y como súper relajados Hablando por teléfono Y como que Habían otros intereses Detrás del tema Así que si ustedes los conocen Cuéntenme El chisme Porque es que uno A veces de verdad Que no entiende esto Pero bueno Aquí allá El audio del video Estaba un poco raro Hubo un momento En el que estaba como montado Encima del otro Entonces no alcanzé a escuchar 100% Todo lo que decía Pero me quedo Obviamente Con la idea básica Y es que pues Muchos países de Sudamérica Reconocen a la selección mexicana Como un buen fútbol Como un fútbol competitivo Como un fútbol Que tiene que dar Y es que si el mexicano Es patriota En general Pues obviamente Que también lo va a hacer Con su camiseta Y se va a poner Su camiseta Literal Y va a ir a muerte Pero que esta vez Pero que esta vez No sea literal Sino que sea Pues simplemente Por el amor A su selección ¿No? Como todos Entonces A ver Cuando nos enfrentamos México versus Colombia No mentiras No pasa nada Creo que ya ha pasado En el pasado Y es muy chistoso Porque pues Uno tiene ahí La El corazón dividido Pero Pero bueno Es simplemente un deporte Hay que disfrutarlo Y hay que Nada Pues eso Pasarla buena Mientras la ve Y tomarse la cervecita Porque no hay de otra Oigan Me ha encantado Conocer sobre este tema Aprender cada día Más ustedes Ayúdenme con el tema De las preguntas Porque a mí Ya se me olvidó Creo que mi hermano Alguna vez me ha explicado Pero para eso Lo tengo a ustedes ¿Sí o no? Así que bueno Espero que me puedan apoyar Con un like Que se suscriban a mi canal Que activen la campanita Para que sean los primeros En ver mis videos Y listo Eso ha sido Todo por este video Recuerden Versen una pasadita A mi Instagram Vayan por allá Y vean mis videitos Mis fotos A Tik Tok A Facebook Y a mis otras redes Plataformas sociales ¡Listo, listo! Eso ha sido Todo por esta oportunidad Llegará el momento De mi frase favorita Que el día de hoy Tengo para Para moverla Ustedes ya la conocen Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!